Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Zona Prop es el portal líder y está realizando importantes promociones y descuentos a los oyentes de la radio. Y a los seguidores de Jornadas Inmobiliarias. Si no sos cliente de Zona Prop, accede a la promo especial de avisos simples y limitados por 3 meses para los avisos de tus propiedades. Si ya sos cliente de Zona Prop, accede a un 50% off de descuento en destaques y super destaques para tus avisos. Para acceder a algunos de estos beneficios, envía un mail con tus datos a jornadasinmobiliarias.zonaprop.com Control de dinero, escrituras, boletos, contratos. Ingrese a www.controldedinero.com Seguridad, confidencialidad y experiencia. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias. Hoy, como se anunció hoy con Marcelo Ponce, no, sin Marcelo Ponce. Hoy la jaula estaba abierta, no quedó ningún tigre en esta jaula. Así que vivimos la jaula vacía y venimos a cubrir el primer programa del año de este 2020. El primer programa del ciclo. Así que bueno, le damos la bienvenida a toda la audiencia. Hoy me acompaña, mi nombre para los que no me conocen es Sergio Amato. Porque este programa se ve en todo el país, como dice, se escucha y se ve en todo el país, como dice Marcelo muchas veces, que lo destaca. Y hoy me acompaña un amigo, colega, corredor, un titán, mi caminante, caminamos de las legislaturas y congresos. Bueno, tengo a un amigazo, Alejandro Belmonte, con el cual vamos a hacer la jornada, el primer programa de Jornadas Inmobiliarias del 2020. Gracias Sergio, bueno, como siempre agradecido, acá haciendo el aguante a un amigazo. Y bueno, saludos a Marcelo, a toda la audiencia, un feliz 2020 para todos los colegas también. Y como dijo Sergio, mucha lucha juntos, caminando, paseando, pateando puertas, caminando pasillos. Y a veces consiguiendo cosas, otras veces demoradas un poquito las resoluciones. Pero bueno, siempre en pos de conseguir logros y objetivos. La verdad que sí, hemos venido estos últimos años, estos últimos tres años, pateando mucho con Alejandro. Mucha lucha, mucha lucha. La verdad, bueno, hoy vamos a hacer un programa bastante atípico, en el sentido de, bueno, que somos, este... Vamos a hacer un programa para los corredores, sin mucha publicidad, porque no está Marcelo, que es el que más sabe vender de ese tipo todos sus productos. Hoy vamos a hacer un programa, vamos a tratar el tema de la... Hubo un tema que salió en varios medios, que fue unas estafas por dueño alquila en la costa. También hubo unas del colegio, el CUCICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, envió unas leyendas para poder poner en los avisos web y en las reservas para poder en algún momento accionar contra el gobierno de la ciudad, en caso de que quisiéramos recuperar nuestros honorarios. Una vez caída, perdón, la 58-59. Bueno, obviamente, una vez caída, que entendemos que por derecho natural alguna vez va a suceder eso. Y bueno, si nos da el tiempo, también vamos a hablar un poco de cómo asegurar una operación inmobiliaria en dólares ahora, con este tema del cepo cambiario, que nos preocupa a varios colegas. Bueno, retomando más o menos la temática, vamos a hablar un poquito de las estafas de los sismofóbicos que alquilaron con dueño alquila, y se encontraron que con una estafa al momento de llegar a estos lugares de la costa. Según los medios, la verdad que yo no tengo las cifras exactas, pero levanto lo que han difundido otros medios de comunicación, hay como 240 estafas, por lo menos lo que yo he escuchado, por dueño alquila en la costa. Y por plataformas, y por plataformas, no solamente dueños, sino que son las plataformas. Bueno, acá lo primero que está para decir, y bueno, esto es una charla de café, así que en lugar de estar en el bar estamos acá haciendo el programa. La realidad es que, bueno, ahí está la importancia del correo inmobiliario. Yo siempre digo lo mismo, uno cuando dice no le quiero pagar al inmobiliario, el concepto de honorarios por parte del inquilino, y qué hacen, siempre te dicen, pero vos qué hacés, te sentás, redactás un contrato, no haces nada, cambiás cláusula, copia y pega. Bueno, acá se da más manifiesto el rol que tenemos, y la seguridad jurídica que les entregamos a todos los inquilinos y también a los propietarios, porque nosotros garantizamos que las propiedades existen, las tasamos, las vemos, las evaluamos, obviamente, también redactamos el contrato, pedimos los informes pertinentes tanto del lado del propietario como del lado del inquilino, sabemos que quien te está firmando es quien ostenta el legítimo derecho de firma. Hay una pequeña pausita en ese punto, que es buenísimo, que es lo que yo le decía cuando nos atacaban alguna vez en la legislatura, nos han dicho que no hacíamos nada por el inquilino en las cosas, decíamos nosotros que antes de que los inquilinos lleguen a nuestras oficinas, ya trabajamos para ellos. Sin duda. Entonces, ahí te hice una pausa, por eso. Sin duda, por eso uno hace mención, porque cuando yo te siento en una mesa de firma y te pongo a un inquilino, a un potencial inquilino con garante de un lado, y te pongo a quien ostenta la tenencia del inmueble y quien es el propietario, y te digo, bueno, firmá tranquilo, porque quien es el que está sentado acá es quien ostenta, quien tiene la legítima posesión y quien puede firmarte. Entonces, vos sabés que durante esos dos años de contrato no vas a tener inconvenientes de ningún tipo, ni que alguien venga, te golpee la puerta y diga, necesito la propiedad, reintégramela, o que te digan, vos no sos el dueño, o que te digan... Usted qué hace acá adentro, quién le firmó ese contrato. O qué tipo de contrato firmaste si yo no soy el propietario, te dicen. Ahí está la seguridad que le damos, la seguridad jurídica, o sea que ahí ves la importancia. Por eso siempre nosotros, y muchos colegas que también nos acompañaron y que pelearon nosotros contra la nefasta ley 50, 58, 59, ahí están viendo que el rol que tenemos es importantísimo. Que el rol que tenemos realmente es de ayudar, un rol social muy importante, donde llevamos, como dirigen algunos colegas, a contribuir a la paz social, porque obviamente las partes se llevan bien. Y les damos la tranquilidad de que tienen dos años de paz, justamente, sin conflictos. Sin conflictos. Porque vos fijate que, más o menos, o sea, uno no está al tanto, pero por algunas informaciones que nos van llegando, algunos clientes que nos van contando, la metodología es, te cito online por el intermedio de plataformas, no te conozco, no sé quién sos, tuviste un número, Juan Pérez. Sos dueño de alquiler, perdón, una pausita, sos dueño de alquiler. Y Juan Pérez, Juan Pérez es el dueño que alquila la casa, no sé, en tal lugar. La que sería la garante acá, o sea, la que haría el rol del intermedio, sería la plataforma. Es la aplicación, exactamente. Estas estafas han sido en base a la aplicación. Entonces, ahora contar un poco la metodología. Pero, ¿sabes por qué? Hay algo que es básico. Porque la aplicación o la plataforma online, que todos la veneran, que dicen que es el problema. Y el otro va a venir. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué seguridad te da la plataforma de quien está publicando una propiedad o quien está haciendo una transacción, es quien dice ser? Si la plataforma no te reconoce, la plataforma no informa, no pide informe, no pide título, no pide absolutamente nada. Entonces, ¿sirve o no sirve la plataforma? O sea, ¿es necesario el corredor inmobiliario o no? Ahí te das el ejemplo. No puedo interactuar con esa plataforma. Es el estafador el que me está contestando. De hecho, me contesta el estafador. De hecho, es así. Porque te dicen, como te venía diciendo, viene un propietario y me cuenta un poco cómo venía, en base a los dichos, a los medios, ese tipo de situaciones, y dice, mira, te dicen que, no sé, por ejemplo, una alquiler de 30.000 pesos. Te dicen, bueno, hacemos una seña, una reserva, y depositamos en tal cuenta 10.000 pesos. Eso, reserva la fecha en la cual yo voy a ir a vacacionar. Pero a mí que me asegura, supuestamente, que esa fecha estaría reservada también. Vás mañana vos, dejás la misma reserva y estamos en la misma. No hay seguridad. Entonces, bueno, pero supongamos que fuera así. Bueno, te dejan la reserva, ¿no? 10.000 pesos. Los otros 20.000, me contaba el cliente, el propietario, me dice, la verdad que es irrisorio. Porque te dicen, no me lo des allá en la propiedad. O sea, no te voy a conocer yo a vos el 1 de enero cuando tenés que entrar. Volverme la depositora hasta el 31 de diciembre. O sea, ponete, bueno, 30 lucas en una cuenta e ir allá a encontrarte con lo que se encontraron todos. Nada. Un vacío, lote baldío. Con la nada misma. Con la nada misma. Entonces, digo, ahí tenés el rol que tenemos. Que muchos los menosprecian, otros ostentan no pagar en todo el país. Pero fíjate el rol importante que tenemos. Claro, tal cual. De la reunión, hasta las vacaciones, son las familias que están trabajando todo el año para eso y se encuentran que llegan al lugar donde alquilaron por esa plataforma, por esa himofobia que los lleva a no contratar con alguno, un profesional de la zona, generalmente. Porque, ¿qué pasa? Si contratan con un profesional de la zona, esa oficina generalmente está en el lugar. La gente la podés hasta buscar en la web que exista, que hay un colegio que registre a esa persona y interactuar con esa persona, con esa oficina, con ese matriculado del lugar, que te permite no estropearte las vacaciones. Pero aparte tenés el padrón. O sea, vos buscás al colegiador del padrón y ahí está el padrón. Arrancás porque ya sabés directamente que el tipo está matriculado. O sea, 100% de seguridad. O sea, no como la plataforma que vos no sabés con quién hablás. Como bien dijiste vos un rato, te contesta el mismo estafador, te dice, escúchame vos y depositame. Y el otro en confianza. Ahora, yo digo, ¿no? Seguramente está fuerte, si no me gusta andar con la plata, tengo miedo para que depositame acá, ¿no? Y todos contentos. Pero vos mirá como es la paradoja del destino. Si vos le pedís una reserva a un cliente, dudan en dejártela. Si le pedís un refuerzo, a veces hasta dudan en dejártela. Y vos tenés la oficina, estás matriculado, tenés la credencial. Para hacer un seguro. Para hacer un seguro, tenés una trayectoria. Como si vos estás en el barrio, en la oficina, o sea, estás visible y dudan. Ahora, ante una plataforma que no conoces a nadie, no sabés quién está del otro lado, quién te contesta, quién le depositaba la plata, no sabés nada, vale y la ponen sin chistar. Y después se encuentran con los problemas que se encuentran. No hay nada. Es bueno, es parte de la cosa de eso de querer a veces eludir al profesional del lugar que venimos a, como vos bien dijiste, a dar la seguridad jurídica que se necesita para todo este tipo de transacciones que es lo que hace que la gente, las plataformas dicen que nos van a reemplazar. Yo creo que va a pasar mucho tiempo. Esto es una cosa muy artesanal. Yo digo que tanto somos todos únicos porque tanto el inquilino es único, no hay dos inquilinos, es una persona única en el mundo, en el planeta. El inmueble también es único en el planeta porque como yo digo siempre, la planta baja no es igual que el octavo piso estando en el mismo edificio o el primer piso igual que el octavo son parecidísimos pero no son iguales. O sea que también cada inmueble es único. Además los inmuebles si son en altura también deberían tener altura, ¿no? Cuando uno es único tanto del piso, ¿no? Podría para identificarlo. De igual. Y esta cosa que somos todos únicos hace que la plataforma que es una cosa que sería universal porque todo lo que va vía plataforma son cosas universales que puedo comprar un celular que sí me sirve que son todos iguales los celulares. Cuando está vacío son todos iguales. Después la carga se la va a la impronta se la dan mis contactos y el uso de los celulares. El mismo. Lo mismo comprar un celular de serie son todos iguales. Entonces eso sí lo puedo comprar por una plataforma u otro tipo de tecnología o lo que fuera pero no la parte inmobiliaria. Yo creo que la seguridad y la seguridad jurídica que hay en la República Argentina la hay en pocas partes del mundo la menosprecian y cuando pasan estas cosas en estas noticias son donde hay que resaltarlo y ver que... Para que se resalte también el rol que tenemos y que realmente tenemos una situación ante la sociedad que es importante un rol una tranquilidad y que cuando tanto el propietario delega el inmueble ante un inmobiliario un correo inmobiliario y tanto un inquilino cuando entra a una oficina que entran tranquilos entran tranquilos porque la seguridad jurídica que le brindamos a nosotros no se la puede brindar ni una plataforma ni una aplicación ni absolutamente nadie que no sea un profesional matriculado. Entonces eso como decimos hay que destacarlo porque muy pocos lo dicen muy pocos lo destacan y la realidad es que bueno la mayoría por ahí no tanto en la capital porque están empezando a venir pero esto es de la provincia de Buenos Aires en la provincia del interior o sea está avanzando este tipo de plataformas y la verdad que hay que ponerle un freno porque no dan la seguridad que damos nosotros. Y a enseñarle al usuario que cheque que cuando opera con un corredor inmobiliario lo puede verificar en los colegios de la jurisdicción de la jurisdicción que tienen colegio no todas tienen colegio pero bueno la mayoría de la República Argentina tienen colegio pero bueno así que bueno hemos dado un pequeño pantallazo de esto de las estafas en la costa y bueno esperemos que no pasen y a la gente que no dude que lo que se piensa que se ahorra no ahorran nada al contrario no ahorraron nada perdieron parte de sus vacaciones si no es muy simple hay que preguntarle a esta gente que fue estafada decirle si no hubiera pagado el servicio de un inmobiliario después cuando se encontró con la plata perdida que ahora van a recuperarla porque tienen que haber una investigación ver de quién era la cuenta es todo un tema pero más allá del dinero puede ser no todo pasa por el dinero el tema que te perdiste las vacaciones estás con la familia varada ya tenés que salir a buscar algo de apuro ya no es la misma alegría con la que te fuiste viste en viaje entonces ahí hubieran dicho hubiéramos pagado un inmobiliario la verdad que me hubiera ahorrado toda esta mala sangre y hubiera estado disfrutando de mis vacaciones sin ningún problema tal cual tal cual así que bueno me parece que es importante destacarlo bueno entre estas pequeñas cositas un detallecito que queremos andan circulando en algunos web pero es muy interesante decirlo este año el 2020 tiene una característica muy especial que cuando ponemos fecha en algún recibo en alguna reserva en cualquier tipo de documento que hacemos generalmente ponemos el día el mes y el año por ejemplo hasta el año pasado poníamos 19 por ejemplo hoy es 4 del 1 del 19 sería el año pasado y este año sería del 20 bueno es importante poner 20-20 ¿por qué? porque justamente si ponemos 20 solo y alguien agrega 20-19 o 20-18 o 20-21 o 20-01 claro se puede adulterar se puede llegar a adulterar algún tipo de documento y es un detalle que parece una tontería o parece una cosa menor o que a veces no la pensamos hasta que no nos pasa porque estamos hablando de las estafas es un pequeño detalle que ya hasta que tenemos un segundo del aire nos escuchan muchos colegas en todas partes del país y bueno nada simplemente que tengamos las precauciones de este año 2020 de poner de poner el 20-20 de poner 20-20 y no solamente el 20 en cualquier tipo de documento bueno otro punto muy interesante que se venía trabajando en una de las comisiones del colegio de Cusigua del colegio de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires es que queríamos esto de poner algún tipo de de leyenda en nuestros avisos web manifestando lo que nos genera la ley 58-59 que evidentemente bueno no ya hemos más que hablado que nos genera un perjuicio económico moral y hasta yo no sé qué palabrita usar pero bueno no quiero estoy en el aire no puedo decir la dignidad la dignidad exacto la dignidad también es la dignidad de nuestro el reconocimiento de nuestro trabajo antes de venir acá estuve escuchando un poco también siempre yo escucho la en la sesión y yo veo que muchas veces me dijeron prohibir la legislatura prohibir 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 a los profesionales inmobiliarios cobrarle al inquilino y nunca nos pueden prohibir es decir lo que no pueden hacer es prohibir justamente y han hecho eso y bueno desde el colegio ante una iniciativa igual salgamos a ver hagamos un poco de memoria también tengamos en cuenta que cuando se vota la legislatura porque yo creo que el espíritu tendría que haber sido otro no el de la prohibición los mismos legisladores que lo estaban votando no sabían interpretar el código civil y comercial eso es un detalle que me parece que no es menor porque son legisladores o sea ¿por qué decimos esto? entre varios nosotros dos estuvimos en la legislatura en el recinto escuchando esa votación y la realidad es que bueno si el código civil decía que todo era blanco ellos decían que el código civil decía que todo era negro y lo aplaudían entonces digo salió mal se votó mal y creo que es bueno destacarlo porque la realidad es que el espíritu con el que se quiere hacer ya de por sí era malo si ya nació mal ya nació mal ya era malo porque no era la realidad de lo que se estaba diciendo y muchas veces nos comparan con otras partes del mundo y el formato que se hay en la República Argentina y como está legislado en la República Argentina en pocas partes del mundo está legislado a veces hace por uso de costumbre el tema de la intermediación no siempre está legislado pero la República Argentina que está legislado parece mentira que en la República Argentina que está legislado salga una ley de este estilo que realmente no conduce a nada porque nosotros como dijimos antes de todo esto damos seguridad jurídica prendemos servicio a las dos partes en la parte desnaturaliza el corretaje tal cual te lo transforma en mandato o sea eso es lo más grave porque vos tenés una profesión que recordemos que hay que estudiar hay que capacitar si hay que tener una matrícula o si hay que pagar esa matrícula o sea no es salgo hay que pagar los estudios pero no es que salgo y digo bueno me pongo una inmobiliaria y empiezo a trabajar no es todo un proceso llegar a ser un corredor inmobiliario profesional y tener una matrícula que te regula entonces decís hasta dónde es el vamos a decir el reconocimiento desde parte de los legisladores si están desnaturalizando la profesión y transforman el corretaje porque estando comitente el que viene a encargarte un pedido decimos conseguimos un inmueble en venta o un inmueble en alquilar como el propietario tendría el inmueble para que vos se lo alquiles o se lo vendas o sea los dos son comitentes y ambos tienen que abonarlo entonces bueno transformaron en las locaciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires el corretaje en mandato y le sacaron obviamente al hacer ese desastre jurídico le sacaron un montón de beneficios al inquilino porque obviamente la realidad es que bueno podés negociar por una parte que no te paga si la otra parte te paga entonces con qué fuerza el inquilino te puede pedir una negociación por parte de un corredor profesional si es como decirle no sé al médico operame gratis o es como decirle no sé al contador presentame la declaración jurada total no te pago o sea todos estudian y cobran menos el corredor inmobiliario que es el único damnificado digo este país es divino es terrible es una cosa bueno pero son cosas que pasan en la República Argentina que bueno seguimos esperando por la justicia pensé que iba a ser un poco la verdad que voy a hablar de mi persona pensé que iba a ser un poco más rápido el proceso lo veo muy lento la otra vez estuvimos en el Tribunal Superior de Justicia todavía no colgó nada que nos prometió que estuvimos subiste hasta el último día que estuvimos el viernes entré en el expediente no había nada y ahora entramos en feria así que bueno es una una preocupación que dos meses pasan y reconociendo el secretario que venían demorados desde octubre sí sí o sea dijeron en diciembre dijeron bueno vamos a sacar esto que tranquilo que en 48 o 72 horas levantamos el informe y hasta ahora no hubo nada y hasta ahora nada hasta ahora no hubo nada así que o sea que marzo o abril lo veo un poco más corridito para mitad de año con suerte con suerte y viendo a favor porque realmente lo que prometió en aquel momento el secretario del tribunal hasta el día de hoy no se ve reflejado por lo menos en la consulta del expediente que está bastante generalmente actualizado pero no hemos entrado no se ha visto bueno retomando un poco el tema de lo que mandó el colegio bueno son estas una cláusula para incorporar en la en la reserva de locación que bueno es interesante acá después le explica abran el mail ese de los colegas de la ciudad de Buenos Aires que les ha llegado porque muchas veces es una queja recurrente de todas las dirigencias desde que yo me matriculé escucho que los corredores no abrimos los mails bueno es un problema generalizado habrá que cambiarlo porque yo lo escucho lo vengo escuchando desde todas las conducciones unas cuantas conducciones han pasado varias conducciones y todo es lo mismo todos se quejan de exactamente lo mismo así que bueno los corredores que nos escuchen busquen el mail que mandó el colegio aparte que es productivo para ellos mismos es muy bueno lo que dice el mail para incluir en la en la reserva es una pequeña cláusula como para que si en algún momento se le pudiera reclamar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y si lo hacemos todos en forma conjunta probablemente también genere fuerza como para que se tomen de una vez que decidan de una vez yo lo que siempre quiero que decidan que de una vez que se espidan como le pegamos la agonía la agonía es muy mala la agonía es muy mala hay una explicación también de cómo funciona esto de los comitentes y cuáles son los dos comitentes co-contratantes porque se puede ser la búsqueda puede ser encargada por un inquilino que la cual no lo puede hacer ahora como no puede pagar no nos puede encargar búsquedas por el no poder pagar no poder contratar para tu apellido entonces termina siendo co-contratante en esta segunda figura porque realmente quedó fuera de lo que sería la parte de podría ser un comitente también el inquilino y también aparte de la reserva también lo que mandó el colegio es la leyenda para colocar en todos los avisos tanto de oficina como en los avisos web diciendo bueno que estamos en contra de la 58-59 y que a pesar de estar vigente y de darnos un daño importantísimo la estamos respetando entonces pero dejar asentado y dejar aclarado que bueno obviamente estamos en contra que se están vulnerando derechos que no estamos obviamente en conformidad con la sanción de esta ley pero bueno también es importante que lo pongamos todos los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires en todas las publicaciones para que se empiece a viralizar y a generalizar y que cada persona cada potencial inquilino o mismo propietario o colega o quien fuera que busque mediante la web encuentre eso o sea que se haga visible que estamos a la espera de una resolución de un fallo del Tribunal Superior de Justicia pero que a su vez estamos en disconformidad no solo con la sanción de la ley sino también con el hecho de estar trabajando en forma rapidita para una sola parte si acá el colegio mandó cuatro notas como para poner en los avisos web y yo me quedo con una que es la que más me gusta a mí bueno después si querés leer otra que es la tercera o no la segunda que es que expresamos nuestro rechazo a una norma injusta que nos impide cobrar nuestros honorios profesionales con libertad y bajo el amparo de la Constitución Nacional a mí la que más me gustó de todas fue esa pero bueno hay otras más si querés leer alguna a ver leemos un poquitito algunas más pero la realidad es que todas están bien están todas buenas algunas son más chocantes o sea causan más impacto pero la realidad es que todas buscan el mismo fin que es expresar lo que siente el cobrero inmobiliario de Buenos Aires al no poder cobrar honorarios de una sola parte esta es la primera dice a pesar de la injusticia que implica que no podemos cobrar por nuestros honorarios profesionales cumplimos con los artículos 4 y 5 de la ley 58-59 que indican que se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos de vivienda que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes ahí te voy a pagar un paréntesis gastos de gestoría de informes que era un punto buenísimo los gastos que son los gastos de gestoría tuve una discusión personal con uno de los dirigentes de las agrupaciones de inquilinos el más famoso y él me decía que no los timbrados tampoco se podían cobrar que era una cosa que si le imponía el dueño tenía que pedir el dueño y no pagarlos el inquilino bueno yo no estoy de acuerdo yo sí respeto los gastos de gestoría la gestoría es todo lo que implica a generar ese informe es tomarse el trabajo de leer ese título que te traen fijarse quiénes son los titulares de ese dominio llenar un formulario que viene de la de la propiedad inmueble enviarlo en el caso que lo hagas online y retirarlo pero también tenés que después de tomar un dinero tenés que hacer una movida de dinero ahí también o en el caso que te tomes el trabajo de ir al registro y volver entonces ese trabajo no lo podés cobrar pero si el timbrado pues yo le explico a ver qué pasa si sale mal ese informe si me sale que la propiedad no es ese titular hay una escritura posterior o hay un bien de familia o hay un bien de familia o una hipoteca o un embargo o cualquier tipo de grabado que pudiera tener que inutiliza la fianza exactamente cómo hago yo si no el timbrado tampoco lo puedo cobrar no cobro el trabajo perdí tiempo mi tiempo no vale nada para los inquilinos no vale nada y a quién le cobro esa parte el timbrado tampoco lo puedo cobrar según aparte vamos a destacar otra cosa que el sistema de garantía de personal que es la que tomamos nosotros que una persona que tenga un inmueble en la ciudad de Buenos Aires en realidad uno responde con todos sus bienes pero ese que le pedimos ese inmueble como suerte de solvencia es lo más barato para los inquilinos sin duda son 3 o 4 informes es mucho más caro sin duda pagar un seguro de caución comprar las garantías como hacían alguna vez que han hecho que comprársela a otro todo aquel que tiene esa facilidad que alguien le preste una garantía o le salga de garante como sea con alguna propiedad en la ciudad de Buenos Aires sobre todo como lo hacemos nosotros es lo más barato que hay para acceder a un alquiler o sea yo cuando veo que favorecen que nos quieren poner palos en la rueda con esto de no querer cobrar ni el timbrado no quieren que no que le cobran los timbrados que es una locura para mí me parece que están como que quieren jugar para los seguros o no sin duda para qué juegan la gente pero aparte porque de la boca para afuera perdóname de la boca para afuera dicen que no pero en los hechos tengo un chat casi una hora y media con este muchacho intercambiándolo con estas cosas entonces eso no es yo le digo que seguramente nos va a escuchar que no tratemos de seguir en la buena senda no nosotros vamos a seguir existiendo porque de hecho llevamos casi dos años y medio con esta 58 y 59 y acá estamos porque le cobramos a los dueños como le cobramos antes de esta 58 y 59 es decir lo que pasa es que ahí vino ahí vino el error y me parece que esto hay que destacarlo porque todas las educaciones de inquilinos inclusive muchos legisladores muchos diputados gente con la que asesores con la que estuvimos dialogando y conversando antes y durante y después de la sanción de la 58 y 59 ellos te dicen pues es el latiguillo pero tienen incorporado o sea no lo analizan pero te dicen si te dan que ahora es del propietario tu comisión o tus honorarios te lo paga el propietario ¿cuál es el problema? si ahora no te lo paga el inquilino o si te lo paga el propietario muchachos está mal ¿por qué? porque como bien dijo Sergio yo le cobraba el inquilino pero también le cobraba el propietario o sea si yo cobro dos pesos de uno y dos pesos del otro mi honorario es cuatro hoy es dos no es que el propietario absorbe el honorario del inquilino y me paga los cuatro no porque encima tiene un tope exactamente encima tiene un tope que es el 4,15 entonces yo no le puedo cobrar al propietario más del 4,15 entonces ahí estoy de acuerdo porque yo cobro en teoría de una parte los dos honorarios pero la realidad es que no me está pagando el propietario me está pagando su parte no la parte que el inquilino dejó de abonarme exactamente entonces esto es bueno porque todos te dicen pero ¿cuál es el problema? ¿de qué te quejas? lo escuché inclusive hasta en los pasillos después de la sanción de la 58 te decían pero no sé por qué se quejan los inmobiliarios si están cobrando igual del propietario no, estoy cobrando el 50% porque el 50% que me pagaba el propietario lo sigo cobrando como lo cobré siempre toda la vida pero el 50% del inquilino dejé de cobrarlo entonces como te dije si 2 más 2 yo cobraba 4 porque trabajaba y trabajo para los dos ahora 2 más 2 es 2 para mí no es 4 eso es el problema entonces no me está pagando el propietario lo que el inquilino dejó de pagarme que algo también hay que destacar lo que el 1351 dice que no es solidario o sea no puede el inquilino absorber lo del propietario y lo del propietario o sea cada uno me tiene que pagar su parte cuando hay un solo correo interviniente y esa es la esencia ahí llegaste al punto yo tenía que romper y justo llegaste al punto vos solito esa es la esencia del corretaje que ambas partes paguen porque en cuanto paga uno es el que manda uno tiene que responder solamente al que paga porque es una cuestión natural porque el que contrata el otro no contrata entonces la esencia del corretaje es que ambas partes paguen cuando no pagan alguna de las partes no paga el corretaje empieza a desfigurarse y empieza a generarse este formato de mandato que es lo que tenemos hoy en las locaciones y la desigualdad entre las partes para negociar claro la desigualdad porque cuando vos no me pagás es lo que yo te dije hace un ratito que fuera tengo yo para negociar por vos si el que me paga es él porque también está la otra parte que te dice pero si te pago yo solo ¿cómo vas a negociar por él? a ver ¿qué te paga él? ¿en qué te beneficia él? si él no te está pagando te estoy pagando yo bueno vos consigue lo que yo te pido si es un mandato que te estoy dando propiamente no no y las discusiones que se generan oh sin duda o vienen algunos propietarios que nos dicen a mí me ha pasado en la oficina autorreferencial pero es así es cierto y más de algunos seguramente habrá pagado ponerle expensas totales que pague la expensa extraordinaria pague todo el inquilino yo pago y vos le tenés que decir que no claro que la expensa sigue siendo uno sigue ejerciendo el corretaje igual yo en mi oficina no digo que tengo muchas discusiones porque yo les digo que a pesar de que paga uno solo una sola parte yo mantengo la esencia del corretaje y tocas un tema importante que te habrá pasado a vos me pasa a mí nos pasa a todos porque vos después por ahí cuando estás en la gestión de cobro te ha pasado seguramente a mí me pasa y le pasará como te dije a muchos colegas que cuando vienen las liquidaciones de expensas viste que los administradores no tienen la obligación de discriminar de ordinarias con de extraordinarias entonces te ponen te ponen los 4.000 pesos de expensas y ahí está todo metido adentro entonces te viene el inquilino y te dice no pero escuchame a ver serían 3.250 y el resto es extraordinario descontamela y vos al no estar desglosado no tenés la obligación de hacerlo pero lo hacemos lo hacemos igual entonces eso de que no ayudás al inquilino de que no lo protegés de que no le das una mano es mentira porque después el inquilino te dice no aparte está mal es autorreferencial pero ¿sabes cuántos inquilinos y propietarios nos entregan cosas para el fin de año agradeciendo la labor anual? lo vimos en los chats que nos pasamos las fotos o sea nos valoran ellos y no los que nos tienen que a ver que guiar por decirlo de alguna manera pero nos valoran los inquilinos nos valoran los propietarios nos hacen obsequios nos consideran entonces creo que ahí está la demostración de que el trabajo es de los dos pues se quedan tanto los propietarios como los inquilinos pero bueno hoy por hoy todavía seguimos cobrando una sola parte pero esperemos que en algún momento se revierta toda esta situación así que bueno bueno retomando el tema para los colegas abran el mail del colegio si no les llegó pídanlo es muy interesante es muy importante poner este tipo de frases en las publicaciones web es la que va a demostrar nuestro descontento hacia esta ley nefasta si lo tenemos que viralizar y hay que tratar de incorporar en cada viso web son distintas todas algunas pueden gustar más que otras pero es bueno que las pongan y pueden poner diferentes en cada de los avisos y vamos buscándole la vuelta para llegar a ver si podemos de alguna vez por todas que se expida la justicia y volver a retomar nuestros honorarios bueno vamos a cambiar un poco de tema o un temita más del cierro con el tema del ABL el gobierno de la ciudad no ha emitido aún las facturas de ABL 2020 así que andan circulando también por ahí para los que hacen alquileres y administran los alquileres también tengan presente que no se desesperen va a llegar el ABL va a estar disponible en los sitios o web del gobierno de la ciudad a partir del 15 de enero en online en online y físicamente según la versión que están dando vuelta va a llegar al 20 o sea las boletas van a llegar el día 20 y van a vencer todas el día 31 de este mes nos sacan a los que hacen gestión de cobro y incluyan el tema de los de la ABL bueno se van a encontrar con esta problemática que este mes se va a poner un poco complicado pero bueno es para que lo sepan y nos atrasen nos van a poner complicado todos los meses porque ahora es mensual la actualización entonces todos los meses va a ser complicado claro bueno pero ya arrancó 2020 con el primer atraso con el primer atraso así que bueno tenganlo presente para los que no lo sabían esto es para la ciudad de Buenos Aires bueno ahora si iba a cambiar un tema es como acá vamos a hacer otra charla con Alejandro una pregunta que nos hacen todos es como van a ser las operaciones de compra-venta con este CEPO 2019 que nos han dejado que tenemos que cómo vamos a asegurar esas operaciones es una pregunta que se hacen muchos colegas y bueno convengamos que están los dos artículos claves que el 765 y el 766 que permite la cancelación en pesos a moneda dólar vamos a decir entonces hay que tomar esos recaudos más ahora que pero qué pasa no pasa nada pero hay que estar prohibido por si pasa siempre la realidad es esa no pasa nada porque no hay ventas no 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 digo no pasa nada digo porque ninguno hasta ahora o al menos me llegó el dato de que alguien no haya ejecutado o sea que nadie lo haya utilizado o sea que siempre se cancelaron las obligaciones se contrataron en pesos en pesos pero si se contrataron las obligaciones en dólares se cancelaron en dólares o sea nadie o por lo menos a mí personalmente no me llegó que alguien haya hecho uso de eso entonces hay que tomar esa precaución más ahora porque antes cuando vos tenías el acceso a la libre disponibilidad de los dólares la verdad que contratabas en dólares y no había problema pero ahora empieza a haber el cepo empezamos es un déjà vu en el 2011 nos dieron el cepo también en noviembre y empezaron a complicarse las operaciones y ahora bueno salimos un ratito y volvimos de vuelta al corralito del 2011 después tuvimos el cambio del código en el medio ahí teníamos el cepo solo pero sin estos artículos estos artículos bueno son el 765 y el 766 del código civil y comercial de la nación que tienen que tenganlos presentes al momento de redactar las reservas redacten primero las reservas como solo el negocio esté planteado si el negocio está planteado todo en moneda extranjera bueno tendrán que hacer buena referencia a estos dos artículos donde el 766 sobre todo que es el que afirma que vas a pagar la obligación que tomaste el 765 te deja renunciar a tu derecho de esa de pagar de especificarlo de especificarlo y bueno de acuerdo a como esté planteado el negocio es muy importante las redacciones a reserva hoy en día hay que tener mucho pero mucho cuidado también tengan presente el artículo 1091 que es el de imprevisibilidad que es para que nadie pueda decir que no sabía y si la operación es 100% en dólares poner que es esencial que la operación sea en esa moneda es una condición esencial de la operación que se realice en esa moneda también cuando llegas a los boletos inclusive avanzando un poco más en la operación el hecho de decir que ya cuenta con la libre disponibilidad porque o sea que después no venga con la imprevisibilidad de decir la verdad que no lo tenía no lo sabía o me lo gasté y ahora no tengo como comprarlo o sea o estipular otro mercado paralelo en el sentido de bueno Montevideo o Nueva York el contado con líquido el contado con líquido exacto tomar las precauciones suficientes como para que la operación llegue a buen puerto es muy importante nuestro rol va a ser de acá en más muy importante yo creo en todo tipo de operación inmobiliaria aunque la gente la quiera hacer entre partes esto cuando cuando vengan a la hemofobia como los que han hecho los alquileres en la costa bueno pueden pasar muchas cosas vamos a escuchar seguramente muchas cosas porque no sé si les pasa con las reuniones de estas fiestas que terminaron siempre hago un pariente y me pregunta ¿y a cuánto tomas el dólar? el dólar vale un dólar pero si es un dólar es un dólar ¿qué me queréis preguntar con eso? o sea la gente tiene ahorran pesos y tiene la fantasía en algún momento llegar a pagar con esos pesos alguna propiedad nosotros la realidad es que todo lo que hacemos o generalmente lo que hacemos es que la operación se toma el compromiso en esa moneda extranjera por la inestabilidad del peso que también podemos hablar de eso si quieren un ratito lo que es la inestabilidad del peso en el correr del tiempo pero por eso se ha tomado esta modalidad en la República Argentina de hacer las operaciones inmobiliarias que no son inmediatas en dólares pero vamos ahí te corto un cachito y voy un poquito para atrás porque también escuché mucho decir el tema de la dictadura de que se realizó y eso la realidad es que no hay que olvidarse yo soy muy joven yo casi ni lo viví pero muchos que nos están escuchando muchos colegas con cierta memoria se van a acordar el rodrigazo entonces cuando me han contado yo obviamente no estuve presente me han contado que a veces se había hecho una operación te lo cuento como anécdota había una operación que se había hecho con una parte en efectivo y en ese momento parte de pagaré para poner 36 cuotas 25, 24 cuotas lo que fuera pero se había hecho creo que en ese momento era moneda pesos, curso, legal era una cosa no sé en el 75 cómo era te digo yo nací en el 75 sigo hablando te lo busco entonces qué pasa se había dado una cierta cantidad obviamente en esa moneda todavía no había ningún inconveniente pero cuando se empezaron a pagar a cancelar los documentos los pagaré vino el rodrigazo entonces me contaba esta persona este colega que tuve en esa mesa de firma que era encima una sucesión y había como 7 o 8 herederos y cada uno de ese pagaré de esa cuota que cobraba lo tenés bien declarado cobrar una partecita bueno cobrar una parte por ejemplo para graficarlo el primer pagaré comprar una coca el segundo pagaré de 3 litros el segundo pagaré al mes siguiente ya pasaban a la coca de 2 litros 25 después el tercer pagaré a la coca de litro y medio y me dice en el último pagaré compraban una caja de fósforo o sea quien fue el que perdió ahí obviamente el patrimonio que se perdió es el que vendió porque no tuvo la posibilidad de recuperarlo bueno a partir de ahí es que el mercado tomó la opción de buscar una moneda firme y estable para resguardar justamente porque bueno podés porque está todo muy lindo todo muy bonito pero el que vende si no puede reemplazar su vivienda se queda en la calle o sea ahí hay que buscar la misma condición de que pueda hacer por eso era muy importante este comentario que arrancamos con esto de cómo asegurar la operación del dólar porque probablemente la obligación que está uno contra también la está tomando de vuelta para reemplazar en el reemplazo entonces es muy importante esto que estamos diciendo y que lo tengan presente los colegas a la hora de redactar las reservas para asegurar el negocio tal cual como se está planteado y acá tengo el machetito que lo tenía anotado en enero de 2014 eran pesos de moneda nacional hasta enero de 2070 que pasaron a ser los pesos de ley entre el 70 y el 83 ahí está pesos de ley bueno ahí se venían en pesos de ley ahí viene la acotación esa anécdota que te he contado hasta el 83 y bueno de ahí para acá hemos perdido una bocha de cero como yo digo siempre que te licúa cuánto tiempo te licúa la Argentina te licúa la plata sin duda sin duda te pulveriza los ahorros y con respecto a lo que vos decías también del 765 y el 766 y el tema de cómo asegurar la operación hay algo que creo que se va a venir más temprano que tarde que es un poco no sé esto es a modo mío como lo veo yo en forma personal que es un poco la readecuación de los precios yo creo que eso tiene que empezar a llegar hoy los valores están un poquito elevados en lo que es venta estamos hablando yo creo que eso con este sistema que estamos teniendo del CEPO yo creo que en algún punto tienen que empezar a readecuarse un poquito la baja porque si no realmente se va a hacer más complicado y la competitividad entre las mismas propiedades va a ser mucha y bueno si el recogamiento de precios yo creo que en algún momento se va a dar cuando pueda haber este reemplazo de vivienda porque yo lo que noto también que no va a haber este está estancado está trabado como decimos siempre el mercado regula de dos maneras o por el precio o por la cantidad de operaciones estos últimos tiempos viene regulando por cantidad de operaciones hacemos cada vez menos operaciones de hecho lo cantan los números de las escrituras de este 2019 que terminó y montos chicos y montos chicos de las escrituras son propiedades grandes son propiedades más bien chicas bueno digamos que si esas partes quedan así lo que se ve en el informe del colegio de escribir no parece que fuera eso propiedades chicas y bueno tenemos este tema de que el precio hoy le cuesta mucho el acceso a la primera vivienda a la gente entonces se ha alejado la compra de ese primer departamento que es el que desata a veces muchas cosas porque por ejemplo la pareja que accedió en su momento a ese primer departamento y quiere saltar a un departamento más grande porque la familia fue creciendo se encuentra con que no se lo puede vender a nadie ese departamento porque aquel que tiene que ser como en aquel momento fueron ellos acceder a ese primer departamento hoy no pueden y entonces ellos no pueden acceder a lo mejor tienen el ahorro para hacer el salto pero no tienen no pueden el comprador de lo de ellos porque desapareció el inversor el crédito el crédito desaparecieron todas las cosas que hacen el acceso a esa primera vivienda que es la que desata generalmente el mercado inmobiliario porque se desata todo arranca a partir de esa primera vivienda en las inversiones del deposo a veces los desarrolladores eligen las unidades chicas para poder comercializarlas con facilidad y bueno hoy no están esos inversores están costando encontrar esperemos bueno que ahora que hubo un cambio de gobierno se acuerden un poco del sector inmobiliario y lancen un poco de crédito que sean un poco más flexibles yo creo que también habría que tener alguna no digo atención pero alguna tiene que haber alguna visibilidad con respecto al mercado y decir bueno ¿qué pasa? vos no te olvides que si vas a comprar los dólares para comprarte tu primera vivienda terminás pagando ese 30% y hoy por hoy sí claro entonces no compras 200 dólares compras 260 250 no no 260 dólares porque es el 30% de cada euro o sea son 260 dólares o sea lo estás pagando 260 y compras 200 entonces tenés que ayudar un poquito también a esa primera vivienda para que como dijiste vos después se termine ya estando el nudo y siga la cadena yo creo que siempre el que arranca cualquier tipo de operación en líneas generales siempre es el de la unidad más chica que yo siempre digo es el primero y si es una operación en cadena es el primero que hace la oferta si se toca encadenar con dos o tres operaciones posteriores y es el último que entrega el último que recibe el último que entrega porque todos los del medio se van acomodando y es el último que recibe el último que entrega bueno pero ese es el que desata siempre generalmente los negocios de la unidad más chica y hoy no lo tenía hoy está como vos decís con todo lo que falta falta crédito falta el ahorro o es muy difícil el ahorro igual los ciclos inmobiliarios son diferentes a todos los ciclos de la economía en general son más la economía tiene ciclos como más ondeados más redondeados son más punzantes a lo mejor empiezan a reactivarse otros sectores y nosotros vamos a seguir profundizando la caída y después cuando cuando demás están tranquilizados nosotros a lo mejor estamos también un poco activos que los que nos hacen un ciclo son distintos a los ciclos de la economía común y silvestre de la ciudad bueno Ale ¿cómo seguimos? no también un poco no yo a ver ya que estamos dando tips y cosas que pueden servir también para el corredor inmobiliario que a veces parece novia y que creo que a veces no lo son tanto porque a veces te pones a hablar y dicen no lo sé ah no sabía mira tal cosa un poco a ver asegurar cuando hablas de asegurar la operación desde el vamos desde la autorización después de la reserva después de obviamente desde la aceptación la conformidad de la otra parte obviamente después la notificación yo creo que eso lo tienen que tener en claro todos los corredores porque yo inclusive hay veces que hablo con colegas y te hacen la autorización de esto es lo mismo venda o alquiler te hacen la autorización sea venda o alquiler saltan a la reserva o sea consiguen el oferente o sea consiguen el posible comprador el posible inquilino y de ahí por ahí te saltan directamente al contrato o por ahí te saltan directamente a la escritura o directamente al boleto y en el medio se te olvidaron de hacer la conformidad con el comprador con el vendedor y la notificación del comprador entonces esa parte claro hay mucho que esa parte se le olvida entonces esas dos partes se las solvieron entonces cuando viene el problema cuando no llegas al boleto cuando no llegas al contrato y cuando no llegas a la escritura entonces donde está la responsabilidad como solucionamos esto está bien hecho el trabajo nuestro tengo derecho a percibir los horarios porque mi operación está cerrada pero que pasa vos escuchas a muchos colegas que te dicen no está bien yo tengo la autorización en 50.000 tengo no sé la oferta en 48 y el dueño yo lo llamé la verdad que el tipo me dijo te felicito me encantaron los 48 y cuando llegué al boleto me dijo ¿dónde están los 50? y vos te quedaste en el boleto y decís pero si vos aceptaste en 48 ¿y dónde está? claro esos son tipos hay mucha gente que a veces los pasa por alto porque el dueño es muy amigo o porque el que compra también es muy amigo entonces no se lo voy a hacer firmar no se lo voy a proponer porque queda mal y después vienen los problemas entonces le digo a los corredores que no se olviden esos pasos que son fundamentales que es posterior a la conformación de la aparición vamos a decir de los oferentes tanto sea un alquiler como una compra la notificación y la aceptación del propietario o sea que venga expresamente que lo acepte que lo firme y después obviamente una vez tenido eso que saltemos si la notificación tanto sea del inquilino o del comprador o oferente para después llegar tranquilo al boleto o a la escritura ¿por qué? porque si después se cae en el boleto o en la escritura y vos cumpliste todos esos pasos tu corretaje el trabajo realizado desde la toma de la autorización hasta la notificación del interesado te otorga la posibilidad de cobrar eso es importantísimo y de asegurarle a las dos partes el tema porque el tema está con el arrepentimiento de algunos de ellos cómo quedó planteado si va a ser penitencial si va a ser confirmatoria es decir cómo va a estar planteado ese negocio esa transacción para que poder llegar a las partes que lleguen con absoluta transparencia y que cada uno sepa lo que está haciendo sin duda y si en qué momento si puede dar una posibilidad de arrepentirse o no y qué pena tiene en caso que lo haga o no porque también muchas veces pasa que esta operación que se desencaden acá está tomando la gente está tomando la misma obligación en otro lado entonces y sin dejar y sin dejar de decir que cuando hay dinero en el medio no solo hay responsabilidad sino también obligaciones entonces no solamente nuestra también de las partes porque como vos decís el que está vendiendo por ahí sabe que vende está totalmente seguro que la operación está segura y por ahí va a ir a reserva en otro lugar con un dinero de su bolsillo que después lo puede perder no lo puede perder cómo viene la operación entonces hay que arrancar bien y dejar bien asegurada esa parte como para que después tanto la parte que compra o la parte que alquila como el propietario que alquila o también que vende puedan seguir tranquilos y puedan contar con que la operación se va a efectivizar después obviamente está la voluntad de las partes si llega el momento y no se lo quieren realizar vos tenés toda la documentación que te va a dar que tu trabajo fue bien realizado y la seguridad de que cumpliste con los pasos que tenés que cumplir porque puede ocurrir un arrepentimiento por una cuestión de que me arrepentí porque quiero o puede ocurrir una cosa de fuerza mayor que no me vino ningún ejemplo a la cabeza ahora pero puede ser una causa de fuerza mayor un hijo puede necesitar un inmueble y tener que habitarlo y no lo podés alquilar o no lo podés vender cualquier cosa cualquier imprevisión que surge en el medio bueno pero tiene que estar cada uno saber bien 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 lo que está haciendo y eso es muy importante dejar como vos bien dijiste paso por paso planteado como tiene que ser el negocio notificar notificar que está notificado en otra parte que saber todos saben todos para llegar al día de la tanto sea escritura boleto firma de contrato lo que sea llegar siempre con la información y con la certeza de que se va a hacer el negocio que se va a hacer y si en caso de que pasa algo saber que tu trabajo está bien hecho y que las consecuencias son de las partes son de las partes y no porque quedó nada en el tintero exacto bueno otro puntito que tocaste así que pasamos un poquito por arriba fue el tema de la tasación y de ver de los valores esto de venta vamos a retomar un poquito ahí el tema nosotros yo lo digo muchas veces y lo cuento cuando a alguno le cae y vos en el barrio estás sufriendo una muy importante que te está viniendo cuando viene algún desarrollador y te pone muchos inmuebles nuevos en venta nos encontramos que cuando nos va ese desarrollador mediante su corredor o su inmobiliario o su oficina nos empieza a tasar esos inmuebles y nos tasa los inmuebles usados de la zona a los que nos dedicamos a los usados nos pone unos valores altísimos a los usados que en realidad lo que está haciendo es sacar del mercado a los usados para que no se vendan y poder vender los nuevos ese precio y esto es importante que lo sepamos los corredores que lo hace esa es una práctica que hacen los desarrolladores y por qué lo cuento porque es bueno a la hora de defender una tasación o de defender una postura cuando uno dice un precio cuando uno justifica por qué deprecié este inmueble por antigüedad y estado y se lo explica al cliente y le dice no puede valer lo mismo este el tuyo porque no le digo que le expliques una tabla de rosa o lo que fuera pero si por lo menos llevarlo de alguna forma decirle mira este es un trabajo que hace la gente que va a captar tu inmueble para vender el Dell porque usa el tuyo para comprar porque las tasaciones que hacen los desarrolladores a ver no son a veces corredores son desarrolladores y el desarrollador a ver y el desarrollador no es tasador no es corredor inmobiliario o sea desarrolla y qué hace el desarrollo hace el negocio y el negocio cuál es vender lo mío no que vos vendas el usador entonces qué hace a ver el dos ambientes que yo tengo para venderte nuevo a estrenar con la pileta de abajo el zoom la parrilla el Landry vale por decir un número gráfico 50 mil dólares y cuánto tenés vos para vender el tuyo y el tuyo vale no sé 48 entonces pará si el mío vale 48 y ya tiene 40 años de antigüedad y el tuyo nuevo vale 50 y dale te lo compro vendémelo cuando vos lo vas a tasar y vos decís no no vale 48 mirá por esto yo vale 35 me vale 35 y dice no vos no te lo doy se lo doy a él claro ¿me entendés? entonces que mata el mercado que mata el mercado o sea que somos nosotros parte nosotros somos nosotros mismos y por qué cuento esto para que aquel que no lo lo nota y a lo mejor no lo puede expresar no lo puede no puede darse cuenta de lo que le pasa con el desarrollador se lo explica a su cliente del usado claro cuando el cliente del usado venga es una forma de poder defender esa objeción que nos da muchas veces el cliente que nos dice no si vino fulanito y me dijo que mi departamento vale lo mismo casi lo mismo que el metro cuadrado que el nuevo y no es así todos sabemos que no es así y esto bueno es importante saberlo defender a la hora de poder cuando uno da una tasación yo les pongo a veces un ejemplo a los propietarios a ver vos estudiaste capacitaste profesionalizaste y después vienen ellos y dicen vale tanto el precio me dice para tanto vale 50 mil dólares y como sabés y porque yo lo averigué o sea claro aparte es mío y le ponen aparte le ponen lo afectivo y hay algo que yo les pongo como ejemplo y digo ahí los dejo recalculando con el gps le digo bueno te hago un ejercicio básico y rápido en esta cuadra que vos tenés la propiedad tuya vale mil dólares el metro perfecto yo tengo acá un departamento nuevo a estrenar divino que tiene 30 metros vale 30 mil dólares pero a 0 kilómetro de la vereda o sea al lado pegadito bien lindero medianera de por medio tenés los mismos 30 metros pero destruidos casi baldío los dos valen 30 me quedan mirando viste no y como que no si vos me decís que vale mil dólares el metro si vale mil dólares el metro este vale 30 y este vale 30 no pero este es nuevo y el otro es un baldío bueno entonces este puede valer 45 y el otro puede valer 15 entonces ahí vemos la diferencia entonces me quedan mirando y lo uso como ejemplo porque ahí es donde terminan de captar la sintonía y la onda de la tratación bueno hemos tirado algunos tips hemos hecho una una charla de café me parece que se está yendo le están haciendo señas que estamos en los últimos segundos este esperemos que les haya gustado el programa que nos hayan aburrido que hayamos podido dejar algo que exactamente que hayamos podido dejar algo algo para arrancar el 2020 le deseamos un muy buen año a todos los colegas le damos las gracias a Ale que ha venido acá a hacer la compañía para hacernos el aguante le agradecemos también a Antonio del programa Marcelo Ponce que nos ha confiado en nosotros para que hagamos este programa en el día de hoy así que bueno muchísimas gracias un muy buen 2020 para todos y nos vemos saludos para todos los colegas y felicidades auspició este programa Zona Prop es el portal líder y está realizando importantes promociones y descuentos a los oyentes de la radio y a los seguidores de jornadas inmobiliarias si no sos cliente de Zona Prop accede a la promo especial de avisos simples y limitados por tres meses para los avisos de tus propiedades si ya sos cliente de Zona Prop accede a un 50% off de descuento en destaques y super destaques para tus avisos para acceder a algunos de estos beneficios envía un mail con tus datos a jornadasinmobiliarias arroba zonaprop.com control de dinero escrituras boletos contratos ingrese a www.controldedinero.com seguridad confidencialidad y experiencia hasta la próxima semana Marcelo Ponce te espera con más jornadas inmobiliarias por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales digitales